¿Cómo están amigos? Buenas tardes. Yo soy Alonso Maldonado. Hoy les voy a platicar del nuevo Ford GT, también del Beetle Dune y de Suzuki Swift. Bienvenidos. En zona 3 todo marcha sobre ruedas. Bienvenidos al mundo de la industria automotriz. Sube el volumen de tu auto estéreo con la conducción de Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. ¿Cómo están amigos? Buenas tardes. Yo soy Alonso Maldonado. Bienvenidos a Auto Estéreo. Me da mucho gusto que estén con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues en estos dos días ha habido algunos lanzamientos por ahí, también noticias importantes. Pero les quiero recordar nuestros números de teléfono para que se comuniquen conmigo. Tenemos dos líneas 3122-4200, 3122-4266. Y también a través de las redes sociales me pueden mandar mensajes en Facebook como Zona 3 Noticias, como Auto Estéreo. Y a mí me encuentran en Facebook como Inter Automotriz o como Alonso Maldonado. Twitter, arroba Lonso Cero. Y el número de WhatsApp, para que me manden un WhatsApp. Mándenme un WhatsApp ahorita. 33-18-80-76-41. 33-18-80-76-41. Bueno, y voy a comenzar leyendo uno porque lo mandaron, de hecho, desde hace ratito. Lo manda Marco del Toro. Dice, estoy muy indeciso entre dos SUV, la Suzuki Vitara o Kia Soul. ¿Cuál me recomiendas? Entre mano, gracias. Marco, fíjate que todavía no se hace el lanzamiento oficial de Soul. Va a tener, hasta donde sabemos, y por lo que ha manejado la marca desde que fue su lanzamiento. Es muy probable que tenga las seis bolsas de aire en cuanto a seguridad. Y por ahí los precios han estado, pues se ha estado rumorando que van a estar alrededor de los 220 a los 320 mil pesos más o menos. Entonces, todavía es información no oficial. Lo que sí es que, pues no te podría decir todavía cuál sería mejor porque, pues aún no manejo el Soul. Te puedo hablar de Vitara. Me gusta el manejo. Es muy similar al de un hatchback subcompacto. El motor queda un poquito corto en cuanto a potencias. Es decir, no vas a tener así los grandes despegues ni mucho menos. Pero la versión más recomendable me parece que es la GLX sin el sistema All Grip o el sistema de tracción integral. Porque creo que nada más le agregas peso y precio al coche y consumo, más de lo que te pueda ayudar. Y está bien equipada. Si buscas un SUV pequeño, relativamente espacioso, o sea, con capacidad para cuatro personas y sus equipajes. Hasta ahorita te puedo decir que Vitara es muy buena opción. Soul, pues todavía no sale a México, todavía no hay información del motor ni de los precios. Pero, pues va a estar bastante interesante. Simplemente nada más, o sea, espéranos un poquito a que sea la presentación oficial y ya poderte decir con mayor certeza de qué se trata el Soul para México. Que no va a tardar, va a llegar unas dos semanas, más o menos. No dudo que ya esté incluso por ahí en algunos distribuidores. Así como una semana antes, más o menos, ya habían llegado por ahí las nuevas Sportage de Kia. Probablemente también el Soul ya deben andar por ahí. Y bueno, uno de los lanzamientos que se acaba de realizar de parte de Volkswagen es el Beetle Dune. Y este vehículo, o este, pues este Beetle fue presentado hace tiempo en uno de los autoshows. Ahorita no recuerdo en cuál fue presentado como vehículo concepto. Y una especie, pues de, pues una especie de Beetle, ubican el Gold Track, que es un Gol, pero un poquito más campero, porque tiene, tiene por ahí los pasos de rueda con plástico negro, etc. Algo así es el Beetle Dune. Es el mismo Beetle que ya conocemos, pero con, por ejemplo, los marcos de la rueda en plástico negro. Unos colores, hay un colores en especial que es el, pues que es el más llamativo o el representativo que se llama Amarillo Sandstorm. Que es como muy, pues tal cual, ¿no? Como si fuera una duna. Y precisamente es parte de lo que quiere lograr Volkswagen. Ahora, el Beetle, este Beetle no busca, no busca entregar, entregar volumen de ventas. Definitivamente no es un, no va a ser un coche que la marca diga, ay, este, pues va a tener, no sé, va a ser el vehículo con mayores ventas y con, con mayor número de seguidores. Probablemente no, pero lo que sí es que va a ser un vehículo que va a traer imagen. Simplemente, bueno, va a ser que la gente voltee, que le empiece a, a lo mejor, llevar flujo a los distribuidores de Volkswagen. Y algo que sí me gustaría recalcar y que me parece muy interesante y que agradezco de parte de Volkswagen, es precisamente el que haya puesto una, una motorización más interesante. Yo pensé, cuando, cuando, bueno, salió por ahí que iba a llegar a México y todo esto, yo dije, pues va a llegar con el típico motor o con el ya clásico motor 2.5 litros de 5 cilindros. Y no, la marca trae un motor 2.0 litros de 210 caballos de potencia que está acoplado a una caja DSG de 6 velocidades y que las cajas DSG de Volkswagen funcionan, funcionan muy bien. Yo me he hecho fan de esa caja desde el Polo TCI hasta el Passat V6 que hacen un gran trabajo. Y esto se agradece porque ya es un motor más moderno que entonces sí ya, el que sea una edición especial no nada más es por el color y por los rines, sino porque también, bueno, trae un, está, está utilizando un buen motor. Y trae todo el equipo, bueno, trae el frenos ABS, trae sistema de arranque en pendiente, trae un bloqueo electrónico de diferencia en deportivo, sistema de tracción de control y sistema electrónico de, de estabilidad. Entonces, bueno, es parte de lo que trae este, este Beetle Dune. Los rines son de 18 pulgadas y también, algo que sí hay que tomar en cuenta es, bueno, todavía no sabemos cuánto tiempo de vida comercial le queda a esta generación de, de Beetle, pero me parece que es una opción interesante, sobre todo si buscan un, si ustedes tenían ya pensado comprar un Beetle. Hay por ahí también otra versión que se llama All Star, que también es una edición especial. Ese sí utiliza el motor, hasta donde recuerdo, el motor 5 cilindros, 2.5 litros, pero ya tiene algo más de equipo. A mí me gusta esta generación de Beetle más que la anterior porque, y bueno, si ustedes a lo mejor no me dejarán mentir, esta generación de Beetle parece más, es un poco más, más ruda, más masculina. Incluso en algunos ángulos pudiera recordar a la familia de Porsche, finalmente, pues todo viene, viene de por ahí también. Bien, entonces, me gusta más esta generación de Beetle y este, este nuevo, este nuevo Beetle Dune está, está bastante interesante. Utiliza en cuanto a comodidad, pues lo que ya podemos esperar en un vehículo de este tipo, ¿no? O sea, el sistema de radio AM, FM, Bluetooth, auxiliar, pantalla, touchscreen y también lo que están muy padres que tiene un sistema de sonido firmado por Fender con subwoofer y ocho bocinas. Entonces, todo lo demás, bueno, ya tenemos luces tipo LED, faros vicenón, está bastante bien equipado. Va a haber cuatro, cuatro colores exteriores, blanco puro, bronce oscuro, negro profundo y amarillo sandstorm, que es este que es como un amarillo quemado. Y bueno, los rines son de aluminio, entonces, está, está interesante. Si ustedes tienen por ahí pensado ver un, o bueno, tenían pensado por ahí un Beetle, creo que es una opción interesante este, este Beetle Dune. Se ve muy bien, o sea, se ve, se ve muy, muy bien esta versión. Nada más el precio, pues ahí sí es nada que ver con las versiones iniciales, que están como en doscientos sesenta mil pesos. Este Beetle Dune llega hasta los cuatrocientos, seis mil novecientos pesos. No es, no es el más accesible, incluso se acerca peligrosamente a un, a un GTI, por así decirlo, en cuanto a precio. A lo mejor habrá quien diga, no, pues mejor voy a ver el GTI. Pero, pues si quieren, si quieren algo diferente, y más o menos es su presupuesto, definitivamente este Beetle Dune va, va a llegar a, va a llegar a ser una opción muy interesante. Y por otro lado, el Ford GT, el Ford GT siempre ha sido uno de los supercoches, ¿no? Siempre es, ha sido este, este coche que nació para las carreras, y que de hecho hay una historia, bueno, una de las historias es que precisamente Henry Ford quería comprar la escudería, o quería comprar los, los, quería las AS de Ferrari, ¿no? Y que, y que por ahí Enzo Ferrari le dijo, pues que no, que jamás, ¿no? Y que, que eso no iba a suceder. Entonces, Henry Ford, pues le dijo a sus ingenieros, tenemos que hacer un coche que le gane en carreras a los Ferrari, ¿no? Y lo logró con el GT, ha sido uno de los modelos más emblemáticos de la marca, que mucho tiempo estuvo, estuvo pues tal cual en el recuerdo. No había planes de, de sacar una nueva versión. Hasta hace pocos años salió una nueva versión, una Ford, una nueva versión del GT40. Y ahora llega esta nueva, esta nueva generación del Ford GT. A mí me tocó verla en Detroit. Y si es un, no se imaginan el superdeportivo de diseño italiano. Si ustedes también lo han visto por ahí en imágenes, no es el superdeportivo, no es este diseño italiano sexy, por así decirlo, como muy, pues lo que todo el mundo ya ubicamos de Ferraris, de Lamborghinis, etcétera. No, tiene un diseño muy tecno, por así decirlo, y obviamente es muy retro, de acuerdo al Ford GT40. Está inspirado, básicamente, en este vehículo. Y ya lo pone, Ford lo pone a la venta en México. Si ustedes no sabían qué hacer con su dinero en la bolsa o qué superauto comprar este fin de semana, Ford nos acaba de anunciar que ya está a la venta. Está a la venta en México, va a estar disponible en México y va a estar a la venta hasta el mes de mayo. Más o menos va a estar, va a haber una ventana de tiempo para hacer sus pedidos de un mes, más o menos, en el cual van a poder pedir su Ford GT40 a través de un sitio web, que aparte de esas otras, o sea, no es de que ustedes vayan a poder ir a la agencia y decir, ah, oye, quiero hacer un, pues quiero, en cuánto anda, ¿no? Y el financiamiento, ¿y a cuántos meses el Ford GT? No, no, no. Tienen que entrar a un sitio especial, hacer su pedido ahí, aparte tienen que cumplir ciertos requisitos para poder adquirir uno de los, una de las 500 unidades que se planean fabricar los primeros dos años. Es decir, van a ser 250, 250 y si pasan estos requisitos que la propia marca va a poner a sus clientes, pues ustedes ya van a poder ir a desembolsar sus 450 mil dólares, más o menos, que va a costar este Ford GT. Y que mucha gente, ay, pues es un Ford. Sí, pero pues es el Ford, ¿no? Y en muchos, y es como el superdeportivo, uno de los superdeportivos americanos más emblemáticos, que literal compite en cuanto a desempeño con los, con los italianos y también en cuanto a valor de reventa, porque todas aquellas personas o afortunados que tienen por ahí algún GT40 clásico, bueno, pues valen así lo que te cuesta o más un Ferrari también clásico, ¿no? Entonces son coches que por su gran valor, pues hasta motivo y su gran valor y aportación a la industria se mantienen muy bien como vehículos clásicos. Entonces, bueno, esto es una de las opciones que tiene por ahí Ford. Una de las características es que utiliza un motor V6 con el sistema, este sistema que ha sido muy popular en Ford y que son los motores EcoBoost, que los podemos ver incluso desde, bueno, pues modelos muy básicos como el Fiesta. Hay una opción de Fiesta en Estados Unidos que tiene un motor de, si no, de un litro, de tres cilindros, un litro con EcoBoost, que, bueno, la marca pues no lo puede traer a México por un tema de costo, sería muy, elevaría el costo del Fiesta, pero esta familia EcoBoost llega, fíjense, desde las versiones base o de los modelos base como es el Fiesta, hasta este que es el superdeportivo de la marca y que es el Ford GT. Y utiliza un motor V6 de 3.2 litros y las cifras, la cifra oficial es de potencias de más de 600 caballos, no nos dicen 3.5 litros V6 Turbo EcoBoost y nos dicen que son más de 600 caballos, no nos dicen cuál es la cifra oficial cerrada. Pero es un deportivo que aparte de ser potente, aparte de ser carísimo, aparte de ser exclusivo, se ve muy bien. O sea, a mí me gusta, es muy chaparrito, es prácticamente vas ahí raspando el piso y es muy ancho y es muy tecno, es como parece, parece un coche concepto, pero que tú ya puedes ir a comprar. Y eso está increíble, tiene unas, el motor es trasero y tiene los escapes, por ejemplo, están en donde ustedes generalmente o normalmente ubicarían que están las placas de su coche en la parte trasera. Ahí en lugar de poner la placa en medio, hay dos grandes agujeros con los tubos de escape, está el alerón trasero que aparte se levanta y en los costados, hagan de cuenta, detrás de las puertas hay un alerón que bordea como todo el, es parte del pilar, pero está dividido, entonces el aire pasa entre la carrocería y donde tú estás sentado. O sea, es bastante raro y este diseño es muy, 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 muy interesante. Ya está disponible, 3.5 litros EcoBoost, si ustedes no saben qué hacer con 450 mil dólares, que estoy seguro que, bueno, pues ya ahorita les estoy orientando, qué pueden ir a hacer, pueden ir a comprar un Ford GT y, bueno, van a tener una gran inversión y si lo hacen, pues nos invitan a probarlo, ¿no? Voy a contestar algunas de las preguntas que nos están haciendo también a través de WhatsApp. Bueno, tenemos algunos reportes, tenemos algunos reportes por acá. Terminación 2691, ¿qué puedes decir de la nueva Sportage de Kia? Me gusta, ya compite directamente contra Honda CR-V y Nissan X-Trail, sobre todo la versión más equipada que utiliza el motor 2.4 litros de 181 caballos. Ya compite más directamente con estas camionetas en cuestión de espacio, en cuestión de equipo, incluso me parece más interesante el diseño interior. A mí me gustó mucho la versión que tuve en el lanzamiento, que tiene un interior a dos tonos, tenía piel color tabaco, que se ve bastante, bastante bien. Los precios van de 319 a 439 mil pesos. Las dos opciones que me parecen más interesantes son la más equipada del motor 2 litros, que cuesta 389 mil pesos, y la del motor 2.4 litros, pero sin el sistema de tracción all-wheel drive, que cuesta 419 mil pesos. Esas me parecen las más interesantes. Entonces, me gusta el manejo, me gusta el espacio interior, el diseño también me parece interesante. Me gusta sobre Nissan X-Trail y Honda CR-V, que la caja es automática de 6 velocidades y no es CVT. Eso lo da una sensación de manejo muy diferente. Vamos a ir a un corte comercial. Les recuerdo nuestros teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y WhatsApp 3318807641. Mándeme un WhatsApp. Mi nombre es Alonso Maldonado y regresamos. Que fue su lanzamiento. Es muy probable que tenga las 6 bolsas de aire en cuanto a seguridad. Y por ahí los precios han estado, pues se ha estado rumorando que van a estar alrededor de los 220 a los 320 mil pesos más o menos. Entonces, todavía es información no oficial. Lo que sí es que, pues no te podría decir todavía cuál sería mejor, porque pues aún no manejo el Soul. Te puedo, 24200-3122-4266. Y también a través de las redes sociales me pueden mandar mensajes en Facebook como Zona 3 Noticias, como Auto Estéreo. Y a mí me encuentran en Facebook como Inter Automotriz o como Alonso Maldonado. Twitter, arroba Lonzo 0. Y el número de WhatsApp, para que me manden un WhatsApp. Mándenme un WhatsApp ahorita. 3318807641. 3318807641. Y voy a comenzar leyendo uno porque lo mandaron, de hecho, desde hace ratito. Lo manda Marco del Toro. Dice, estoy muy indeciso entre dos SUV, la Suzuki Vitara o Kia Soul. ¿Cuál me recomiendas? Entre mano, gracias. Marco, fíjate que todavía no, todavía no se hace el lanzamiento oficial de Soul. Va a tener hasta donde sabemos y por lo que ha manejado la marca desde. ¿Cómo están amigos? Buenas tardes. Yo soy Alonso Maldonado. Hoy les voy a platicar del nuevo Ford GT, también del Beetle Dune y de Suzuki Swift. Bienvenidos. En Zona 3, todo marcha sobre ruedas. Bienvenidos al mundo de la industria automotriz. Sube el volumen de tu Auto Estéreo. Con la conducción de Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. ¿Cómo están amigos? Buenas tardes. Yo soy Alonso Maldonado. Bienvenidos a Auto Estéreo. Me da mucho gusto que estén con nosotros el día de hoy. Y bueno, pues en estos dos días ha habido algunos lanzamientos por ahí, también noticias importantes. Pero les quiero recordar nuestros números de teléfono para que se comuniquen conmigo. Tenemos dos líneas, 3122.